Pues así es amigos, nuevas noticias de lo que estamos viendo en la isla, capítulo 41, capítulo del domingazo, capítulo de poder y de brazalete amigos, finalistas de águila, como Dines, Alien y Alianzas se terminan con Sanco se encuentran, después de teniendo un muy buen día, yo soy Roberto, este es MySan Entertainment, al cual puedo escuchar pues obviamente al principio del video, vaya amigos, vaya vaya con la valla que tenemos mucho, de lo cual tenemos que hablar, así que pues a darle con información ya se acerca este capítulo. 31 de domingo yo siento que es crucial quien gane pues brazalete de poder quien gane este aparte del beneficio principalmente quien esté ganando este brazalete para salvar a alguien el último lo conservaron panteras entonces vamos a ver quien se saca este nuevo porque es un hecho que si tiburones lo saca y está Cristina y está otro tiburón va a haber conflicto entonces por el lado de panteras si está Sebastián y si está Will a quien creen que van a sacrificar pues obviamente a Sebastián van a agarrar a los comodines por eso les estoy diciendo que los comodines van a estar saliendo las alianzas pues aquí se van a fracturar o sea cuando gane el brazalete panteras o tiburones van a tener la obligación de salvar pues a un participante van a tener que elegir entre uno que es águilas o uno que quieren sacar y pues obviamente entre uno que pues fue desde el principio leal no por ejemplo el caso de huaca o sea si ponen a huaca y sebas panteras ganar brazalete pues van a sacar a huaca de la eliminación y van a condenar a Sebastián y Sebastián les va a declarar aún más la guerra entonces lo que la gente está comentando en redes sociales es muy impactante José Olivarrea dice Viviana va a sacar el repugnoso de la Adrián que va a totán me cae mal la mejor es Viviana merece ganar María Gaitán Nati se cree mucho cuando pierden llora ojalá y salga Natalia otro más María Sandoval esta vez de verdad si quieren fuera Cristina porque no ir por Aguilda Natalia lo que te espera tú y Tony son los siguientes Atalaya de Jesus le dice tranquilo diablo y ella es la diabla madre y pues finalmente Betsy S. Oliva N. Adrián y Natalia son los peores de este equipo Mercedes Moscú Sebastián es el que debería ser el ganador es completo un buen competidor buena persona leal respetuoso bendiciones y como siempre les digo o sea con respecto a lo que les mencioné al principio del vídeo en los finalistas muchos se rumoran que está entre Viviana Sebastián y Adrián Bimonte y si se dan cuenta dos de tres son águilas aunque Viviana ya es tiburona y Sebastián es pantera ellos se perciben como águilas es algo que yo les había dicho desde hace mucho que pues haberlos incluido en otro equipo sólo iba a generar que los agarraran de comodín y así fue lo que pasó es que los agarraron de comodín y pues ya no hayan como sacarlos Viviana ya es capitana entonces a ella no la van a estar tocando yo que ellos lograría pues esto constantemente para que no las para que no los toquen esta inmunidad no sé cuándo se compitió creo que en martes o miércoles pero ese día es importantísimo para las águilas porque los van a seguir agarrando de comodín si Viviana estuviera ahí en la terna también lo hubieran agarrado en lugar de Cristina hubieran dicho no es que es estrategia y pues la misma la aplicaron a Sebastián le dijeron no pues si te hacemos parte de las nominaciones mi hermano mi Sebas mi rey y órale que se le aplican y le dicen no pues mi rey resulta que no eres pantera pantera y pues te tenemos que nominar entonces yo que ellos conseguiría las nominaciones pues precisamente esquivándolas precisamente pues sacando esta esta inmunidad esa inmunidad es importantísima en estos días en estas semanas van a salir comodines y como van a estar agregando uno o dos adicionales a las eliminaciones vamos a tener eventualmente eliminaciones dobles porque son muchos atletas o sea si la final es de dos ahorita tenemos como como 14 15 participantes no son 8 tiburones no son como 6 tiburones 8 águilas si tenemos como 14 participantes y son muchos y de cara a la gran final pues la verdad es que si se complica mucho vamos a tener eventualmente eliminaciones dobles y las alianzas después del día de mañana y después del lunes ya se van a fracturar van a ver que ya Monce ya se va a despedir de Alba quien más Cristina y Tony se van a separar de tiburones Viviana si no está pues con inmunidad va a darse cuenta de cómo son en tiburones entonces les pues les comparto como siempre cuatro preguntotas elige a la dopla que quedaría mejor en la gran final elige al participante que se estará despidiendo el lunes sienten que comodín sale el lunes y elige tu alianza favorita del día de hoy ustedes me ayudarán mucho respondiendo ahí en la comunidad amigos gracias pues por ver mi vídeo yo soy Roberto Beto Beto Ben Beto Vélez que sigan teniendo un día increíble maravilloso espectacular comenten suscríbanse activa la campanita de notificaciones me despido fíjense mucho bye bye